En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero nos darán todos los bloques que veamos Y además, para añadirle dificultad, si morimos, se termina el vídeo Porque es Minecraft Hardcore ¿Lograremos superar Minecraft y matar al dragón? ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Ey, verotos, este nuevo vídeo! Ya os lo expliqué en la intro, así que que comience el desafío Esparta Mira, 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 mira Bloques no nos van a faltar, eh Bloques no nos van a faltar, pero bueno Lo primero es conseguir comida, si vemos un cerdo también nos darán las chuletas Así por mirarlo A ver, a ver, déjame mirar No, no me da, eh ¡Un cerdo animal! ¡Quita, calla, 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 calla! ¡Este, este, este! ¡Míralo! ¡Míralo con ojos de pasión! No, 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 pero, 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 Esparta Podemos conseguir la seta Bueno, no, es el bloque de seta Con esto no puedo hacer yo nada, ¿no? Hombre, pues si lo tienes Hay que romperlo para que nos dé la seta ¿Como no te comas el bloque seco? ¿Da seta o no da seta esto? Sí, sí, tienes que romperlo Rompelo, rompe el bloque No me da Creo que hay romperlo con la seta Puede ser Es que esta versión son nuevas Bueno, voy a conseguir un poquito de madera No preocupes, que esto va a ser rápido Ah, nos dan bloques cada vez que miremos un bloque, ¿vale? Si yo me quedo fijo no me da Oye, deja de cruzarte ¡Un esqueleto! Cuidao, cuidao, cuidao Corre, corre, corre Cuidao que no, no, hay que empezar mal, eh No hay que empezar a perder vida que no te has comida Estrategia, estrategia, estrategia Bueno, ¿quieres una mesa de crafteo? Toma Mírala Ah, sí Mira lo que tengo yo otra Y mira lo que tengo dos más Ya, ya, ya Por eso te decía Vale, pues a ver Como siempre Como en toda la vida de Minecraft Se comienza haciendo el pico de madera ¿Tú sabes el meme del pico de madera? Mmm... No Deberías saberlo porque eres como un pico de madera Solo te utilizan para conseguir algo mejor Pero hola Yo he dicho para... Espera, espera Pero estamos tontos Estamos tontos ¿Para qué hemos pillado un pico de madera? Porque te la dan sin cocinada Se ha cocinado el animal Ah, es verdad, vale Entonces, pillamos No, tú, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué lo tiras aquí? Que me mata Tú, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¿A cuánto años estás? Como a siete Vale, me cabe Vale, vale, vale Entonces, picamos un bloque de estos Contra el que no había pensado Ahora No, no, no Solo uno, solo uno Espérate, y ahora ya hacemos así Ah, y vas a tener la copia Me va dando copia Ahí está, mira Así, poquito a poco No serás tú el ser más inteligente de este juego Hombre, la duda ofende Pon otro más Ahí, ahí Así me ha fallo de recogerlos Vale, vuelvo a esa mesa de crafteo Tú, cuando tengas el metro lleno Va a ser esto un lío Ajá Y ahora, espera, espera ¿Y para qué queremos? ¿Para qué queremos el pico de piedras? Si el hierro sí que nos lo da Ah, es verdad Somos tontos No estoy acostumbrado Ah, es verdad Se ha olvidado Se ha olvidado La prueba obviamente no es cronometrada Y entonces estamos aprendiendo, ¿no? Cómo sería Minecraft Con este datapack Pero, pero Si vamos a la meta de 500.000 likes Que es mucho No, 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 no ¿Qué? 500.000 likes Llegamos a 500.000 likes Chicos Haremos esto mismo Pero con dos cazadores Y en versión speedrun ¿Vale? Haré una carrera, ¿vale? Contra el reloj Eh, bueno La típica, ¿no? Eh, de momento Yo creo que, mira Como el hierro Podemos conseguir mirando El diamante El diamante no Necesitamos hierro Es lo que necesitamos Hierro Sí, sí, sí Necesitamos encontrar una cueva Eh, vale Vamos a ver si encontramos una natural Vamos a ir para acá Exploración Eh, y estaría bien Si encontramos también Un lago de lava ¿Vale? Porque echando agua Conseguimos también Obsidiana Ah, obsidiana Es un genio Loco, loco, loco ¿Sabes que si vamos directamente Al nether Por un portal de obsidiana Podemos conseguir todo Que necesitamos Para vencer al dragón Sin coser diamante Pero, ¿cómo vas a matar Al ender dragon, animal? Eh Veo fallos en tu lógica Con un arco Pero, ¿cómo vas a matar Al ender dragon con un arco? Animal O sea, ¿qué pedo? Pero con un arco ¿Tú nunca has matado Con un arco? Al dragón No, hombre Pero, pero es claro Cuando tienes un montón De armadura Con un arco así desnudo A ver Eh, no Pues que no te golpee Vas con cuidado Me habría venido bien una espada Eh La espada no la copio Mirando Toma, animal Con esto no voy a hacer nada Reciba, reciba, señora Gracias, gracias Pues tendríamos que hacer también Hornos Lo bueno es que Todos los bloques Cada vez que lo hagamos ya ¡Eh! Hay un portal Hay un portal Hay un portal Esto puede ser épico Esparta ¡Eh! ¡Nespeed run! Que nos vamos Para el nether Es un diamante Uy Pero tiene bloques De los cacosos No sé si se puede encender Y si miro el cofre ¿Me hará el cofre copiado? ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Eres un genio! Vamos a copiar el cofre Sería un fantástico Vale, a ver Hay una manzana de oro Un bloque de estos Un hacha Lo demás no sirve Bueno, ya tengo en mente Que es un asco Vacía, vacía Hay que vaciar No sé si se puede encender esto Yo creo que no ¡Ah! ¡Pero qué tontería! Espera Si nos hacemos otro Ya está Ah, claro Es verdad Ya está Hacemos por aquí así ¿Vale? Hacemos por aquí la subida Espera Tú Déjame subir Que soy tonto Y no sé encerrar los portales Hombre Pero ya si haces así ¿Pero por qué por suciada Para cerrar el portal? Ya está Tremendo animal Vale, ya necesitamos el mechero Claro Bueno, y antes Antes de meterse Que sí que es un poco suicida Así que tendremos que hacernos Todo el set de Ahora sí De hierro De hierro por lo menos Vamos a buscar A ver A ver Loco, 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 loco Loco, loco, loco Ya tengo la obsidiana ¿Vale? Es que esto es de locos Tengo la obsidiana Entonces nos podemos ir tranquilos Que luego vamos a hacer el portal En otro sitio Vale Vamos a buscar la Pues entonces necesitamos Vamos a encontrar la maldita cueva Una cueva Una cueva La cueva mirando No la vamos a conseguir Mira, no encontramos cueva Así que vamos a hacer el plan B Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Hola, niñito Que guardes silencio Porque hay que estar súper concentrado Porque imagínate que caemos a la Hierro 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 Vale, vale No piques No piques Copio mucho Copio mucho No estoy copiando Soy imbécil Ahí, ahí, ahí Ahora sí Pero es que tenía el inventario Hierro Es que cuesta Vale, ahí copio 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 Dentro de nada Tengo hierro Pa' hacerme toda la armadura Y todo ese Seremos ricos Aunque realmente Con un pico de hierro Nos bastaba Así que nos llegó Mira, mira No Esparta, llora Esparta, llora Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame A ver, espera, si tengo espada Si tengo espada, ahora Está quemando, está quemando Está quemando Es tonto De verdad Pilla y justo se pone aquí debajo Es tonto Más metido en tensión Vale, vale Pongo aquí la fundiora Pongo aquí la fundiora Pongo por aquí todo el hierro Así Y lo dividimos entre los hondros Todas poniendo madera Y yo pongo el hierro Venga, pues vamos cosechando por aquí Sobre todo por este lado Que hay más hierro Para que no nos pase eso Vamos a comenzar Haciendo primero un escudo Vale Y después vamos a hacer también Una armadura provisional Y también voy a hacer Antes de que se me gasten las cosas Un pico y una espada Para poder protegernos Así pasamos de nivel Aquí está Cuando le robas todo a tu compañero Cualquiera se hace una armadura entera Rápido Hombre Desgraciado Así soy Sí soy Voy a buscar diamante Vale Tú quédate aquí Vijeando los hondros Porque si encuentro diamante Todo eso no sirve para nada Así que voy a bajar por aquí Tengo los hondros Eh, a qué altura estamos Ostras, espera Que aquí hay más Ya no me da miedo Ya no me da miedo Ya no me da miedo Puedo enfrentar a todos los mobs De Minecraft Ahora que tengo el escudo Está afuera Vale, eso A qué altura Contra Dejadme mirar a qué altura estoy Tronco Son muy pesados Estos bichos Tronco Es que son unos molestias A ver Estoy en el 46 Tengo que seguir bajando Bueno Te queda la vida bajando, eh Sí, pero hemos encontrado Una mina, eh También te digo Mira, por aquí baja Esto creo que baja Dime que sí Dime que sí Vale, baja, baja Estoy donde antes, ¿no? Estoy donde antes Eres un inútil Muy para abajo 16 ¿Dónde estás? ¡Ostras! ¡Ah! ¿Qué? Estoy Estoy con el diamante Vale Sigue un rastro Se puede bajar Pues yo creo que te matas Espera, que te pongo agua Un momento Un momento Vale, ahora sí, baja Te la has jugado, eh Te la has jugado ¡Mai crack! ¡Vamos a ser ricos! Sí, sí, sí No lo piques, eh No lo piques, no lo piques A ver Tenemos que tirar aquí caca De la que no nos sirve Y ahora vas a copiar El diamante ¿Solo hay uno? Tú he tenido la suerte De los dioses, eh ¿Para qué quieres más de uno? ¡Si podemos ser ricos! No, no, pero digo Que solo hay uno, ¿no? Solo había uno Mmm, sí, solo uno Solo uno Pero eso da igual Pero eso da igual ¿Qué has hecho bloques de...? ¡Hala! Es buena Tú, tú, tú Eso me había ocurrido Pero espera, espera Entonces, para eso Hacemos bloques de diamantes también Que me hace suficiente Claro, claro Vale, tenemos por aquí Cuando tengan nueve diamantes Hago, eh Hacemos bloques Los copiamos Y así somos más rápidos Tú encárgate del hierro O sea, al final No hacía falta ni fundidora Y yo haciendo todo Hierro, soy tonto, tío Tú, el problema que tengo yo Es que estoy súper agobiado Con el inventario, eh Mira, pero aquí había nava ¿Por qué no tiras tu caca a la lava? Eh, pues porque no has dejado lava A lo mejor Mira, mira, lo es No estoy haciendo nada, tío Tiro aquí Tiro aquí esto Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Vale, entonces Ahora mismo podemos hacernos todo ¡Eh, eh, eh! Que me vas a tapar la mesa, eh No me puedes tanto Dale, dale, dale A ver Que si me puedo llevar un stack Pues casi mejor Ahí lo tengo Vale, pues vamos a convertir Todo esto en diamante Nos hacemos el set completo A mí no me cabe tanto diamante A mí lo que no me cabe Es la armadura Ni nada de lo que estoy intentando hacer A ver, voy a tirar cosas Vale, y ya solo me quedan La herramienta La semisima azada Y la pala Exacto Me he hecho todo Me he hecho todo Sí, sí Hemos tan seguros Que los dos nos hemos hecho azada A ver, por aquí Aquí Y aquí ¡Hala! Pues Ale Eh, ¿qué hacemos? ¿El portal y nos vamos directamente a...? Vale ¿Vale? ¿No? Necesitamos un mechero, ¿no? Para poder encender el portal Ah, no, espera, espera Lo puedes hacer con la lava 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 Lo podemos hacer con la lava Pero ¿Cómo vas a encender el portal? Deja, deja, deja el maestro Deja el maestro Yo sé, yo sé Vale, quiero que me hagas aquí un espacio Para poder el portal Lo voy a construir Mira, lo ponemos Aquí así Dos Este, este No, no Va a ir por aquí Así, así ¿Vale? Ahí lo pillas, ¿no? Quiero que te quites de ahí Porque vas a poner madera Ah, quieres que se queme la madera Tú eres un genio Claro, claro Si pongo aquí madera La madera debería de quemarse Y cuando se queme Va a prender el portal Aquí está A ver, a ver si la teoría es correcta A ver La teoría de Mike Newton Venga Arde ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Encima, encima le he dicho Me decía a Euroma Arde Pensaba que iba a meter un blanco y negro Y me iba a quedar callado 30 segundos Pero, pero o sea ¡Te ha quedado picardo! ¡Te lo juro! Pero en fin O sea, es que todavía En Discord como hoy diría Ahora ha sido Para ti habrá sido un poquito después Pero a mí he sido exacto En plan, en exacto Arde Y se entiende Vale Es el Mike Mago ¿Sabes una cosa que me gustaría? Me encantaría encontrar el bioma Netherite, ¿no? Sí, bueno, netherite Y el bioma de los árboles azules Que hay por ahí mucho Enderman Y es muy fácil Con si no es EnderTex Para cuando hay Claro Eh, tú No sé No sé dónde estamos Ni siquiera sé a qué altura Lo que no nos hemos echado Aún es la maldita mesa Estamos altura alta Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Baje, señora Bájese Subido Con cuidado Que luego puede haber lava Vale Ahí lava Vale Mucho cuidado Qué reflejos, eh Nadie diría que tienes 70 años Hombre Es que no estoy muy a gusto Con el inventario Te conservas bien Y sabes que lo que me molaría Encontrar Vale Iba a decir Encontrar Netherite Y en plan diciendo Aparece Igual que haces Pero Pero ¿Crees que si salto es de aquí Nos matamos? ¿Quieres probar? Vale, prueba, prueba, prueba Me cago en tu vida Oye, te llegas a caer de abajo Y ahí mueres La idea era hacerlo al revés Sabes que te calles tú No yo ¿Me vas a empujar? Qué susto Qué maldito Eh Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Lo que hemos venido a buscar Se supone que En esta En este bioma Aparecen un montón de demás Yo es de las primitas Veces que juego Esta versión de Minecraft Entonces Que la gente entienda Que Que no sé Que no sé Jugar muy bien Este nether Mike, ¿Quieres vivir La experiencia hardcore? No, no, no No quiero Ni me empujes No, no, no Pero ¿Quieres vivir La experiencia hardcore? No, no quiero Pero si le puedo pegar Unos pigman Y así vamos Como perseguidos Por zombies Ah Esa experiencia Si, dale, dale Esa experiencia Harkor Harkor al cuadro Me vas a arrepentir Corre Venga Hoy que experiencia Tan hardcore Esparta corre Que te van a tirar Corre Esparta Corre Esparta Que me tiran Que me tiran ¿Tú tú qué has hecho? Que no puedo Bueno, pues No, pues Ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Me lo he jugado Tranquilo Sí, sí, sí Sobre todo esparta Sobre todo esparta Ven, 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 ven Ven recto, ven recto Ten mucho cuidado De no caerte por ahí No Qué lava, gilipo Te he visto Pasa mal Ah, ahí no hay Ah, es aquí Es aquí donde te caes Vale, vale, vale No hay forma de duplicar Las Ender Pearls Si matamos a un Enderman No, no Hay que buscarlos Y conseguirlo No Tú sabes que los Endermans Tienen un sistema Que no conocía Resulta que si los miras A los ojos Te atacan, vale Pero si luego Le sigues mirando a los ojos Se bloquean Mira, mira, mira Me va a quitar Hasta, hasta el casco Mira, mira, esparta, esparta Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Mira, atento, atento Así lo hago yo Mira, así es como Achanto yo a los Endermans A ver, a ver Te estoy observando Mira, mira Si dejo de mirarle Viene Pero si le mira los ojos Se detiene ¿Ves? ¿Ves? Se queda quieto ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está aquí, está aquí, está aquí No, no, no me ponga armadura Yo esto lo hago Como los hombres Mira Y como, como en su cara ¿Ves como le tengo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Vale, está, ahí, está Detrás, detrás Hoy, hoy, hoy Este me lo cargo sin armadura Vale No, May Ponte la armadura ¡MAY! Ya, 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 ya le tengo ¿Dónde está? ¿Por qué se va siempre a mi espalda? Ahí está, le tengo, le tengo Ay, 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 ay Dios mío, si no, está bien muerto Si no fuera por tu escudo Ay, ay, que no, que no Que, que, me he puesto el escudo Para pegarle Porque si no puedo pegarle bien Ahí está Ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡Que se rompe el retojar con! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bueno, a ver Es sin... Es sin... Es sin... Es sin... Es sin... Es sin... No sé, pero la demostración Está guapa, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí ¡Time Ski! Vale, y tenemos de sobra Vale, pues a ver Había una fortaleza Que no hemos visto Estaba... Estaba por aquí Esparta Estaba aquí en frente Follow me Follow the leader Follow the leader ¡Apartate! ¡Gordo! ¡Gordo! Sí, sí, el líder Sí, el líder Vale, vale, vale Vale A ver, yo no tengo escudo Así que tengo pocas O ninguna gana De estar aquí, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ala, la, la! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Es en nuestra cara! Vale, vale Pues Te lo dejo a ti, ¿vale? Te lo encomiendo Esparta, 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 Esparta ¡Oh, ostras, ostras! ¿Qué, qué, qué? Toma, te dejo el caldero Te dejo el caldero ¿No tengo el caldero? Lo he perdido ¿Te hago un caldero? Ah, hazme uno, hazme uno, hazme uno Vale, Esparta Pues aquí te dejo con los calderos, ¿eh? Te dejo ya con los Endermans Con los... Pero que no me... Que no me... Que no hagas que me traqueen a mí, desgraciado Bueno, suerte A ver, me encargo yo de esto ¿Qué vas a hacer? ¿Así como duda? Me vuelvo ¡Ah! Es una sorpresa Cuando vuelva lo sabrás Eh, ¿cómo es esta? Me va a gustar la sorpresa Necesito fuego ¡Eh! ¡Bicho! Ven aquí, Esparta Dile que me traquee Voy, voy, voy Es que me están traqueando todos A mí me cago en su... Vamos, que necesito fuego ¡Eo! ¡Necesito fuego! ¡Hola! A ver si viene Aquí, aquí, aquí Vale, aquí ¡Ah! Vale, vale Bien, bien, bien hecho Bien hecho Gracias, Esparta Hasta la próxima Lo he abierto Sí, sí, sí Aquí está el otro Vale, ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que me hemos aparecido Un bioma súper cheto Pero no es lo que yo quiero Vale, se está haciendo de noche Lo cual es muy bueno Para lo que yo quiero hacer Eh, yo vuelvo ahora, ¿vale? Vuelvo en un momento, Esparta Lo que voy a conseguir No te van a regresar rápido Son unos materiales Para una cosa que te va a molar mucho Ya verás Dos mil años más tarde ¡Espartita! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! Vuelvo para allá Y vuelvo con la sorpresita Ah, vale El desaparecido Y lo mejor Es que llevo comidita ¡Ugh! Es... Mira, te lo compro Porque me has alimentado A ver, te estoy esperando No, no, no Tú solo comes champiñón Vale Eh... Tengo hambre Espera, mira Esto es lo que voy a hacer Voy a poner una mesa de crafteo Y voy a hacer aquí Un crafteo ¿Vale? Tú no sabes lo que es Pero lo vas a hacer próximamente ¡A ver! ¡Chon, chon, chon, chon! Iluminadme, eh! No te ilumino Te exploto Ah, quieres hacer TNT infinita ¡Oh, ya! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Pero pa' qué la...? Que, que le ha explotado al FLEX ¿Qué? Tío Que no le había hecho copia todavía Yo tengo, tengo siete Ah, vale Digo, digo Tú Que había por aquí Una y la han reventado A ver Esto Esto es para qué sirve A ver ¿Para qué sirve? Para encontrar Netherite Mira Solo hay que hacer un agujero Aquí, por ejemplo ¿Vale? Aquí Así Pico así Y hay que ir poniendo TNT Un camino de TNT Y el mechero animado El mechero lo he hecho también allí Pero bueno Lo piensas en todo, Micro Vale, vale, vale Esparta Estamos a altura 16 Esto es más o menos La altura de diamante Una buena altura Para hacer un buen pasillo De TNT ¡Aaaah! ¡Eh! Cierra, cierra, cierra Explosión Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tú Tú Vale, vale Hemos hecho un buen pasillo ¿Verdad, Esparta? ¡Uh! Estás a tomar por saco, eh Mira, vale Pues ahora Hay que ir poniendo TNT Como Como nosotros nos castigamos en gastos ¿Sabes? Porque todo es TNT infinita Pues vamos a llenarlo todo Ahí Somos rrrrrrricos Ten cuidado Que esto no reviente Hasta que Hasta que Estemos fuera, eh Todo abajo, control Todo abajo, control Que más pueda haber lava Mi pasillo está lleno de TNT Cuando quieras Yo cada vez tengo En vez de tener menos Cada vez tengo más TNT, tío Bueno, a veces parece que no Pero hago así Ya tengo más Oye, pero ¿Cuánto dura el pasillo? ¡Uy! Perfecto, cuidado, cuidado A ver, por aquí Vale Eh, ¿Cómo hago esto? A ver, yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Hacer una fila, ¿no? Y nos vamos Eh, salimos primero ¿Y si lo ponemos con una placa de presión? ¡No, no, no! Vete, vete ¿Y si? De verdad, qué poco Y yo, de verdad ¿Para qué he hecho yo el mechero? Corre, 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 Lo que mola es que teniendo a uno tenemos infinito Es verdad, si no hace falta picarlo Mira, mira, mira La primera vez que vivía consiguiendo netherite ¿Quieres hacerte una casa de netherite? Si te soy sincero, es mi primera vez con la netherite No se que hay que hacer con ella Creo que hay que quemarla en un horno Y ponerla en un yunque En las herramientas de diamante Vale, tres mil años más tarde ya sabemos Después de probar con tantitos hornos Y cosas raras Ya sabemos hacer netherite chicos Vale, resulta que quitamos oro Por suerte tenemos aquí Si tenemos un bloque Podemos hacer infinito ¿Tienes 10 pepitas? Te doy 56 pepitas de oro Son todos mis ahorros de la universidad Uh, justito, justito, justito Vale, vale, vale Hago un bloque De aquí el bloque lo copiamos Hay que copiar, hay que copiar Bueno, entonces vamos a hacer todos los lingotes de netherite que podamos Tengo el inventario lleno de caca Me está poniendo nervioso Yo creo que todo el mundo me está poniendo muy nervioso A ver, por aquí Vale, tengo para 7 Y con cada lingote de estos Podemos hacer una herramienta de netherite Por ejemplo, hacemos por aquí La espada de netherite La espada de netherite Lo estoy poniendo entera Cabeza buke Hombre, claro, no es bonito terminar el minecraft en esta versión Si no voy de netherite, ¿no? O sea, se trata de mostrar Que cuán buenos somos con esta forma de jugar Bueno, como vas, es falta que yo tengo hambre Estoy haciéndome dos lingotes Porque alguien se ha llevado todo lo que tenía Muy bien, muy bien, así me gusta Nos vamos Para algo va a servir el mechero al final, ¿eh? Venga, nos vamos, victoriosos Voy a buscar... Toma, toma, toma Tome, señora Eso y las enderpearls Bueno, a ver, momento, momento importante del día A ver, voy a hacer los ojos todos los que pueda Aquí tenemos 18 ojos Muy bien Y vamos a ir lanzándolos Y a buscar el estronjolón así, ya con comida ¿Dónde se va? ¡Paya, para allá, para allá! ¡Paya, para allá! ¡Ciego! Y se rompe Y se rompe, porque sabía que pillar muchos Vale, vale, sí, para allá No lo he visto, ¿eh? Me he quedado rallísimo Hostia ¿Qué pasa? El mar transatlántico Ya, pues nada, hacemos un barco ¿Sabes qué fue? Fulcar el mar con tan solo un bote No, ah, está, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado la edición, ¿eh? ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! He dañado mazo, digo, digo, que no ha salido Tú, ¿y por qué se va tan por abajo? Qué asco, debería de flotar esta caca Vale, a ver, tiene que estar cerca Ajá Tiene que estar por la zona A ver, por aquí tiene que estar A ver, te sigo A ver, eh... Ah, pues está aquí ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aquí! 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 Vale, pues nada Oye, y esta salita cuadradita tiene pinta Tiene pinta, no te digo más De ser... ¿Será? Lo que estamos buscando, ¿eh? Sería muy suertudo, ¿no? Sería muy suertudo, ¿no? Sería muy suertudo, ¿no? Estaría bien, estaría bien Pero es la librería Sería nuestro día de suerte Uh, 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 uh Tú estás todo lleno de agua, Jesús Mira que creepes, ¿eh? Uh Mira, directos, 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 directos Directos, directos Por cierto, una cosa también que te digo que deberíamos de hacer y no hemos hecho ¿Qué? 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 Camitas para matar al dragón con estilo Uh ¿Y sabes qué tengo? Tengo lana ¡Camitas! Entonces, en teoría, si yo hago una cama ¿Crees que la cama la puedas duplicar? No creo, ¿no? A ver, vamos a probar, vamos a probar Que sí, hombre, que sí Dénle fe No funciona, ¿eh? Yo creo que no Claro que sí, pero sí Mira, mira, mira la cama Mira, 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 ahora Ah, vale, 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 vale Ahora, ahora, vale Ostras, ostras, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, loco, 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 loco ¡Soy rico en camas! Esto está de locos Vale, y nada, hay que buscar el portal A ver si lo encontramos Por aquí ¿Tú escaleras abajo o escaleras abajo? ¿Qué tal mejor vibración? Me da vibración la escalera Vale, le he encontrado, le he encontrado, le he encontrado ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, ha cerrado, ha cerrado todo! Hay un toque aquí dentro Vale, a ver, ¿cuántos ojos tiene? ¡Uno! ¡Uno! ¡Tú! ¡Vamos juntos, ¿no? Sí, nos ha asegurado solo uno Por un pelot ¡Doy! ¡No! ¡Ah, sí, se duplican! ¡Loco! ¡Loco, que se duplican! ¡Que se me du... ¡Que somos ricos! No sé, se me han... Yo creo... He acabado con más de esos que debía terminar No sé cómo lo he hecho ¡Bueno! ¡Vamos a acabar con este reto! ¡Eh! He mirado tutoriales para hacer speedrun Y el tema es que hay que explotar el... La cama cuando el dragón intenta bajar Cada vez que la cabeza, la jergo de su cabeza, se alinea con la cama ¿Vale? ¡Ostras, le ha liado! Hay que entender que se coman un cabazo, ¿no? ¡Tú, pero que siguen todos, animal! ¡Pero que se me ha olvidado que había endermans! ¡Uy! Madre mía, que tengo poca comida, ¿eh? Lo que me estoy quedando es sordo, Jesús Sí, sí, sí Gritan que flipas A ver... Entonces tenemos que esperar, ¿no? A que baje Sí, hay que esperar a que baje Lo bueno sería poner aquí un bloque de obsidiana para que no explote, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, si no me equivoco Y aquí hay que... Vale, hay que poner uno más Aquí Cada vez que venga... Sí, creo que es así Hay que poner una cama Cada vez que venga, hay que explotarla Me voy a poner las hitbox, ¿vale? Y así veo la cabeza Porque la hitbox, al parecer, de la cabeza va más rápida que la propia cabeza Eres un make up hardcore, ¿eh? Eres un tryhard Así soy, sí soy, sí soy ¿Hace falta romper los cubitos esos? ¿Me pongo a romperlo? ¿Eh? ¿Hace falta romper los cubitos que le dan vida? No, no A ver, a ver, a ver, que viene, viene, a... ¡Eh! Ahí Vale No Eres, eres imbécil Eres imbécil Eres imbécil Soy tontísimo, soy tontísimo Eres imbécil No pasa nada Lo matamos como debe ser Así llego Uno Dos Tres Cuatro Oye, ¿por qué no has clic derecho a la cama ahora? ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Casi lo muero! ¡Es malta! ¡Es malta! ¡Aaaaaaah!